Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre, nuestro programa de análisis informativo. Hoy vamos a profundizar en la situación de Nicaragua, donde continúan las protestas, ya se activó el diálogo nacional, llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vamos a constatar en sitio la violación de los derechos humanos luego y en medio de las protestas. También tenemos el reporte de los estudiantes y su participación, además de miembros de la sociedad civil y de los campesinos. Todos los protagonistas los tenemos hoy acá en esta edición de Alcierre y vamos a recibir primero a Jonathan López y a Rodrigo Espinosa. Ellos son miembros de la coalición universitaria. Bienvenidos muchachos, a ustedes les preguntamos parte de ese sentimiento. Ya tienen semanas atrincherados en recintos universitarios y aún sobreviven a ese temor y a esa fuerza y esperanza que tienen por luchar por lo que sería la democracia en su país. Bienvenidos. Sí, o sea, de los principales puntos de que parte de la coalición y parte de la población siempre está exigiendo es la renuncia de esta familia que son los dictadores del pueblo nicaragüense que son partícipes y los protagonistas de esta masacre porque por culpa de ellos es hasta donde hemos estado. Cabe recalcar que ya llevamos más de un mes, el mes se cumple el 19 de mayo y pues la mayoría de jóvenes se sienten realmente decepcionados por la posición que tiene nuestro gobernante Ortega Murillo y sí, sentimos que de cierta forma esto ha dado fruto porque sirvió para que los nicaragüenses en su mayoría abrieran los ojos y supieran que estábamos siendo dirigidos por unas personas con intereses muy individualistas y realmente desde ese punto siento que la unión nicaragüense de los pobladores es un fruto que sí es importante y que a pesar de que este gobierno no nos ha dado respuesta clara ni realmente no ha dado respuesta a lo que nosotros queremos, la unión de los nicaragüenses, un poco y repito es un fruto que nosotros sentimos muy importante. Bueno, palabras entonces de Jonathan López, Rodrigo Espinosa, miembros de la coalición universitaria que los tuvimos en una entrevista exclusiva, ellos están atrincherados en una universidad y nosotros pudimos constatar cómo está la situación real en el sitio. Pero también les queríamos comentar cómo los familiares de las víctimas exigen justicia, tal es el caso de los propios familiares del colega periodista de Bluefields en Nicaragua, Ángel Gaona que lamentablemente ya se cumple más de un mes de su fallecimiento. Veamos. El periodista Ángel Gaona cayó mortalmente herido mientras transmitía en vivo a través de una red social las manifestaciones antigubernamentales. Una bala en la cabeza cegó su vida casi instantáneamente. La vida, todo el diablo, Ángel, Ángel, Ángel. Gaona engrosa la lista de al menos 76 muertos durante las protestas que fueron reprimidas por el gobierno y agredidas por los colectivos afectos al Ejecutivo como la juventud sandinista. Ahora la viuda del comunicador pide justicia. Te puedo decir que no era corresponsal, simplemente era un colaborador. Porque denunciaba toda la corrupción, porque denunciaba tantos casos que se han dado de tráfico de personas en Bluefields. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras culminar una visita en Loco, concluyó que 76 personas habían sido asesinadas en Nicaragua durante las protestas. Además, aseguró que hubo detenciones arbitrarias y no descarta que haya habido ejecuciones a manos de francotiradores. La Comisión Interamericana condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de los y las estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continúan hasta la fecha. Bueno, en la entrevista que recientemente le hicimos también para C24 Noticias a los dos estudiantes que están atrincherados en una universidad que, por razones de seguridad, no identificamos, ellos también nos comentaron de este dolor, de este sentimiento también que tienen por la situación de los muertos que se han registrado en Nicaragua. Y a ellos les preguntamos si han sentido temor, si han querido, por ejemplo, abandonar la lucha. ¿Qué piensan también sus familias de que ustedes estén en esta batalla y estén siendo protagonistas de esta lucha ante o lo que sería contra el gobierno de Daniel Ortega? Vamos a ver. Todas nuestras familias, nuestras madres, padres, están demasiado preocupados. Pero ellos comprenden la situación en que nosotros estamos y saben que esto es por un bien, no por un bien individual o solo para las familias, es por el bien de todos los nicaragüenses. Entonces, siempre están con ese apoyo, pero la preocupación, lo hemos visto pocas veces a nuestros familiares, porque nuestras casas son sondeadas por ellos mismos, los partidarios sandinistas, toda gente afín a ese gobierno está sondeando nuestras casas. Por eso se nos dificulta ver a nuestras familias, más por seguridad de ellos. En parte nuestra, nosotros no les tenemos miedo a ninguno de ellos. Nosotros estamos ahí cara a cara, siempre en la lucha. Bueno, de forma particular, yo no soy del departamento de Managua, yo soy de un departamento fuera. Y a mí se me ha dificultado el ver a mi mamá. Hace varias semanas la miro, sí, te digo, te estoy en comunicación por teléfono. Y al igual que muchos de los compañeros que están dentro de la coalición, tenemos semanas, tenemos inclusive algunos, tienen más del mes desde que comenzó el novedad a sus familiares. Y miedo por parte de nosotros, que tengan represalias contra nosotros, lo hemos perdido totalmente en el momento en el que vimos al primer compañero de nosotros caer muerto. Pero sí sentimos preocupación, porque sabemos que este gobierno es un gobierno que no tiene escrúpulos. y por lo menos de mi parte me preocupa el hecho de que puedan tomar represalias en contra de nuestros familiares, que ya lo han intentado hacer realmente. Muchos de nuestros familiares también se encuentran de cierta forma amenazados. Bueno, a estos estudiantes también les preguntamos cuál es su mensaje, su mensaje a los nicaragüenses, a la gente que desde afuera están viendo también y son protagonistas de esta historia coyuntural en Nicaragua. Vamos a ver qué nos contestaron. De mi parte yo pudiera decir al pueblo que la voluntad del pueblo es lo que va a llevar a este país para que haya democracia y justicia. En todo caso jamás daremos ni un paso atrás y solo seguiremos vistas adelante al ser el futuro para un porvenir mucho mejor, cosechando buenas acciones. De mi parte he instado a las personas nicaragüenses que vayan a ver este programa a permanecer unidos. Históricamente nuestros gobernantes han ganado las posiciones dividiendo a su oposición, por así amarlo. Que nosotros no somos oposición, somos el pueblo de Nicaragua que ya no los quiere. Pero si bien sabemos que esa es la base política de ellos, el dividir, entonces he instado a los ciudadanos que nos mantengamos unidos en esto porque nosotros los pobladores nicaragüenses seremos quienes julgaremos a estas dos personas y al resto que lo siguen por los actos que han cometido en contra de nuestro derecho humano y en contra de nuestra patria. Bueno, el testimonio en exclusiva de estudiantes universitarios atrincherados en una universidad que por razones de seguridad no identificamos. Les damos las gracias a estos muchachos por su valentía también de mostrar sus caras y darnos su testimonio. Y amigos, en esta parte terminamos con ellos, pero al regreso tenemos a Ayde Castillo. Ella es miembro de organizaciones de la sociedad civil. Con ella conversamos también del impacto de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua. Ya volvemos con más al cierre. Bueno, en esta parte recibimos a Ayde Castillo. Ella es líder opositora, también miembro del Observatorio Electoral en Nicaragua y de otras organizaciones también de mujeres. Bienvenida, señora Ayde. Muchas gracias, Gustavo. Aquí estamos, a la hora. Estábamos viendo, señora Ayde, recientemente, bueno, la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvo de visita en Nicaragua. Cuatro días suficientes para que ellos revisaran la situación de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. ¿Qué cree usted? Sí, queremos decirles que para nosotras como organizaciones de sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la visita y el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido un informe que consideramos que está a la altura de la crisis de la insurrección cívica y pacífica que está viviendo Nicaragua. La Comisión Interamericana ha sido enfática en reconocer que hay 76 personas asesinadas, más de 800 personas heridas y algunas que permanecen todavía en los hospitales, otros que fueron detenidos y nosotras también sabemos de que hay todavía personas desaparecidas. Pero lo que le quería, lo que le necesito coordinar, contrastar con usted, ¿usted cree que fue suficiente estos cuatro días para que ellos revisaran, para que constataran todo lo que realmente pasa en Nicaragua? ¿Y qué va a pasar ahora? Llegó la Comisión, ya denunció esto, han recibido las entrevistas, pero ¿qué va a pasar? Mire, en realidad Nicaragua está viviendo momentos bastante trágicos, críticos y de una gran disyuntiva. La Comisión vino aproximadamente por cuatro días por una solicitud que hizo el pueblo nicaragüense y sus organizaciones. Definitivamente que cuatro días no fueron suficientes, pero al menos fueron lo necesario para que la CID se diera cuenta que se estaban cometiendo asesinatos, que hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado de Nicaragua y reconocer que este es un Estado y un gobierno violatorio a los derechos fundamentales de los nicaragüenses. La gran pregunta, como usted dice ahora, es ¿qué va a pasar? El gobierno de Nicaragua tiene claridad de que este es un país que considera que este gobierno ya está incapacitado para gobernar. Cuando un gobierno manda a matar indiscriminadamente a su población por una protesta pacífica, donde únicamente los estudiantes y los jóvenes lo que tenían en sus manos era una bandera, ha quedado clarísimo también ante los organismos internacionales que este es un Estado y un gobierno genocida. Hay un aspecto muy importante sobre los siguientes pasos que ha mencionado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la urgencia de la creación de un mecanismo internacional que pueda investigar la verdad de todos estos acontecimientos. La Comisión está solicitando permanecer, regresar y tener un proceso de seguimiento y monitoreo porque los hechos se siguen suscitando día a día. Dígame. Sí que, señor Aide, también la posición de los últimos días de la propia oposición es que, por ejemplo, exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega y la salida de Rosario Murillo, pero ellos han dicho que no. Vamos a verlo. Hoy nosotros les pedimos que esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, que lo sabe muy bien. La voz principal y la exigencia principal de la calle es la renuncia inmediata de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus secuantes. Eso no es negociable. Esta es una mesa de rendición. A pesar de que el mensaje de la coalición universitaria ha sido claro, el binomio presidencial de Nicaragua no da signos de atender a esta exigencia y tanto el presidente Daniel Ortega como la vicepresidenta Rosario Murillo se limitan a responder que continuarán participando en el diálogo nacional. Y estamos incorporados a las mesas del diálogo nacional donde la representación del gobierno de la república ha llevado los planteamientos que hemos recogido de todos los sectores de nuestro pueblo que claman por el derecho a la libre circulación, al trabajo y el derecho a la convivencia pacífica de toda la familia nicaragüense. Bueno, fíjese, señora Aydé, importante preguntarle, ¿usted cree que esto es una mesa de diálogo o una mesa de rendición, como dicen los estudiantes? Bueno, yo creo que el gobierno de Nicaragua, el presidente y la vicepresidenta tienen claridad por la cantidad de marchas de millones de personas que han marchado en el país, en las diferentes departamentos, municipios, por las expresiones, por la historia de este pueblo que es tan digno y valiente que está demandando la salida del gobierno Ortega Murillo. Es un hecho que ellos siguen apegados al poder y el día de ayer han llamado a la presencia de la organización de estados americanos que ha llegado con carácter de urgencia creyendo que el gobierno de Nicaragua va a aceptar de que ellos se vayan hasta el 2021. Este ha sido un gobierno que sigue violando los derechos humanos y creemos que permanecer en el poder no es una situación viable en el contexto que vive Nicaragua. Señora Aydé, ¿cuál va a ser el resultado entonces de este diálogo? Bueno, en el diálogo, el día de ayer han pasado todo el día. Primero le quiero decir que la delegación del gobierno de Nicaragua deja mucho que desear porque muchas de las personas que están sentadas ahí, tal y como se lo han dicho los estudiantes, tienen sus manos manchadas de sangre. Es muy difícil sentarse a dialogar con personas que han cometido asesinatos y que la misma Comisión Interamericana lo ha confirmado, empezando por la misma ministra de Salud, ¿verdad? Pero por otro lado, en el diálogo han estado discutiendo cómo el gobierno exige levantar los tranques, que es una forma pacífica y cívica que está manifestándose en la población de Nicaragua. Entonces, en realidad, este es un momento de transición muy complejo, pero donde la población de Nicaragua sigue estando en las calles, sigue demandando. No creemos que la Organización de Estados Americanos sea viable su propuesta de que la salida sea hasta el 2021. Probablemente aquí tenga que haber un referéndum, una junta de gobierno de transición que pueda hacer las reformas necesarias para la salida de la pareja presidencial. Bueno, muchas gracias, señora Aide, gracias por aceptar nuestra llamada y también brindarnos todos estos aportes. De esta forma sincera también reconocemos el trabajo que ustedes realizan allá en Nicaragua. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes e invitamos a toda la población nicaragüense que vive en Costa Rica que se informe, que se pronuncien, porque ellos también son ciudadanos y son nicaragüenses y merecen un futuro mejor en este país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Aide Castillo. Ella es el representante de, bueno, varias organizaciones de la sociedad civil. Hoy conversaba con nosotros sobre este tema que analizamos acá al cierre, que tiene que ver con hacia dónde va la democracia en Nicaragua, el futuro también. Pero en la próxima parte vamos a hablar con los protagonistas de los bloqueos que parece que se han convertido en el dolor de cabeza también para el propio gobierno del presidente Daniel Ortega. Vamos a hablar con los campesinos en la próxima parte. Así que los invitamos a que compartan con nosotros los próximos minutos. Ya volvemos con más de Al Cierre. Así es, amigos, nosotros continuamos acá al cierre. Hoy analizando todo lo que tiene que ver con la situación de sociopolítica en Nicaragua. Hemos hablado de, bueno, la participación de los estudiantes, también de la oposición de ese camino a el diálogo. Y ahora vamos a conversar con otros de los protagonistas. Ellos son los campesinos, porque los bloqueos en las carreteras parece que han sido todo un dolor de cabeza también para el presidente Daniel Ortega. Y bueno, también ha remetido contra los campesinos. A esta hora vamos a contactar con Pablo Liniker. Él es también diputado suplente y líder campesino. Está en uno de los bloqueos para que nos cuente cómo está la situación y, bueno, qué lectura también se le da a estos bloqueos que actualmente se mantienen en Nicaragua. Bienvenido, señor Pablo. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, pueblo que nos escuche. Estamos viendo allí... Ya, en las redes sociales. Y una vez más te agrade... Sí, que estaba viendo que está acompañado de otros campesinos, ¿no? Sigue los bloqueos, siguen los encuentros entre campesinos. Sí, sí, siempre estamos aquí nosotros, fíjate, aquí siempre con los campesinos en el plantón Lóvago, en el departamento de Chontales. Y como lo decías anteriormente, sí somos el dolor de cabeza en este momento para el gobierno respecto a los tranques. Esta iniciativa que hemos tenido en los días anteriores, donde hemos parado totalmente, especialmente en este lugar, donde tuvimos como nueve o diez días, un paro total, donde no hubo posibilidades de ningún tipo de comercio, transporte del comercio, excepto que pasaban las ambulancias y las personas en carros particulares, pero con enfermos. En diferentes partes del país hubieron tranques escalonados, en algunos hubieron también tranques totales, pero el de acá de Lóvago ha sido el más grande. El que se ha mantenido. El que ha dado más, el que se ha mantenido, correcto, y es el lugar donde ha neutralizado muchos lugares de Nicaragua, en este caso con el comercio privado. Fíjese. Y entonces, pero nosotros seguimos con esa... ¿Sí? Fíjese que vamos a presentar una nota que tiene que ver con eso, que habla de la crisis, de lo que dicen, el sector empresarial que ha perdido, que dicen los comerciantes también, afectados porque muchos no pueden exportar productos y otros no pueden también recibir materia prima. Vamos a verlo. Autoridades de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica, FECAEXCA, advierten los riesgos que está sufriendo el comercio internacional con Nicaragua, producto de la tensión que se vive en ese país. Los comerciantes reportan una baja en las ventas y aumento en los costos de logística. El costo de almacenaje y refrigeración de productos se ha triplicado, esto sin contar las horas laborales y de transporte, debido a que el tráfico está restringido. La Cámara de Transporte de Costa Rica emitió un cronograma de operación evitando el paso en horas nocturnas por la vía interamericana, para evitar que las cargas sean víctimas de ataques y saqueos. La situación que experimenta Nicaragua provocó que las empresas exportadoras implementen cambios logísticos para ingresar, ya que los contenedores están siendo detenidos aproximadamente cuatro horas en carretera. Además, están recurriendo a cambios de rutas internas de distribución y horarios para trasladar las mercancías sin afectación. Bueno, crítica a la situación, hay que estar bien pendiente de lo que pueda pasar también en Nicaragua. Y con nosotros está uno de los protagonistas de estos bloqueos en las carreteras, Pablo Lineker, líder campesino. Y quería preguntarle, señor Pablo, importante saber, ¿Cómo ven ustedes esto que dicen los exportadores, los comerciantes, el sector importador que está afectado con estos bloqueos? ¿Qué respuesta le dan ustedes los campesinos que están allí en este sector protagonizando estos tranques? Sí, la realidad de que se vive en Nicaragua es cierto que la empresa privada, el COSET, está atravesando una gran crisis con el traslado de su mercadería y la transacción de sus productos. Se viene afectando en estos momentos por los tranques que el pueblo campesino y el pueblo de Nicaragua en diferentes partes del país ha establecido. Y como te decía anteriormente, aquí en Lóvago ha sido el más grande, ha sido el más importante porque fue el primero que pusimos y entonces ese es el que se mantuvo con más de ocho días, de nueve a diez días, sin pasar absolutamente nada. Fíjese que en la mesa de diálogo se está hablando de una de las condiciones que pone también el gobierno de Daniel Ortega, es que levanten estos bloqueos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué respuesta le dan? No, el bloqueo no se va a levantar porque el gobierno, si no hace caso a las peticiones del pueblo, que si no establece un diálogo, una estabilidad de derechos y la demanda que el pueblo pide, no más represión, no más nepotismo, en este caso con la área institucional, entonces vamos a seguir los campesinos y el resto del país estableciendo estos tranques. Por lo menos, ahorita tenemos un tranque escalonado de tres horas, lo tuvimos ayer, ahora lo tenemos de cuatro horas y en diferentes partes del país. Mañana es diálogo, se abre otra vez la mesa de diálogo y si el gobierno no da luz verde o no abre esa posibilidad a la demanda de la población, entonces esto se va a poner más crudo porque el pueblo ya, es algo, una organización, una decisión que el pueblo está haciendo que si no lo hace, va a pasar a ese otro nivel. Y quiero reflejarte algo, Gustavo, ayer que era diálogo, ayer no lo transmitieron en vivo el anterior, entonces nosotros estábamos decididos que si ayer no hubiesen transmitido el diálogo, nosotros íbamos a parar completamente, otra vez, el país. Pero como hubo la posibilidad de que la gente se informó y la población estuvo informada y le siguió paso a paso al diálogo, entonces nosotros tuvimos la posibilidad de hacer escalonado el tranque que fue de tres horas. Pero si el gobierno no pone de su parte o si no da la cara porque realmente está mandando a personas, comisiones, que aquí en Nicaragua le llamamos mandaderos nada más y tratar con el mandadero o tratar con ese tipo de organización no tiene una credibilidad, no tiene peso, entonces se le está demandando al gobierno que tiene que presenciar en el diálogo y entonces, pero si no hay las demandas del pueblo atendida, entonces sí se va a poner un paro, un paro total en el país. Y lastimosamente, el pueblo es sufrido en este caso porque no tiene acceso a muchos productos de comprar y la empresa privada también va a ser afectada también. Aunque quiero reflejarte en esto, Gustavo, en la empresa privada, mientras estuvo haciendo negociaciones, tuvieron como 10 años en la empresa privada y el gobierno, mientras todo iba bien entre ellos dos, entonces el pueblo era el que sufría. Cuando nosotros teníamos las marchas anticanal y le pidimos a la empresa privada que nos respaldara, nos dieron la espalda. Ahora, el COSET tiene que decidirse, ¿se queda con el gobierno o apoya al pueblo? Ya, entonces tiene que vérsela a dónde se va a dejar porque el COSET es claro que si se va con el gobierno le va a ir peor. Entonces lo que le queda al COSET es respaldar la iniciativa del pueblo y una de las muestras de nosotros es que estamos poniendo estos tranques para hacer sentir al COSET de que él es muy responsable de toda esta incertidumbre que vive del país. Porque si ellos hubiesen sido personas o una institución que hubieran estado con el pueblo desde antes, no estuviera pasando nada de esto. Bueno, nosotros estamos siempre pendientes de lo que ocurre en Nicaragua y bueno, a toda Centroamérica y a todo el mundo le hemos presentado las crónicas de cómo va avanzando el diálogo, cómo también están en estos momentos los bloqueos, las protestas y la posición del gobierno, un poco mostrando todas las caras de esta situación sociopolítica que están sufriendo los nicaragüenses. Muchas gracias, señor Pablo, por su comparecencia acá en el programa y por darnos todos estos datos. Muchas gracias. Ok, buenas tardes, Gustavo, y gracias por atendernos otra vez con tu medio. Era Pablo Linniker, él es el líder campesino y bueno, también a ustedes las gracias por compartir estos 30 minutos de análisis con nosotros y recuerden que vamos a estar bien pendientes de todo lo que ocurre en Centroamérica y también en Nicaragua. Nos vemos en una próxima oportunidad en una nueva edición de Al Cierre.